Siguen las lluvias en el país y aquí estamos nosotros para informarles, región por región, cuáles serán las condiciones meteorológicas de la noche. Todo parece indicar que el Caribe seguirá con cielos nublados, lo que podría provocar lluvias en amplios sectores de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias no solo durante la noche, sino también en las horas de la madrugada. La nubosidad seguirá aumentando en el Pacífico y durante la jornada se espera que las lluvias se presenten en todos los departamentos de la región. También en los Andes predominarán las lluvias. Se estima que durante la noche las precipitaciones podrían llegar acompañadas de tormentas eléctricas. La Orinoquía no será la excepción de la jornada, pues además del cielo encapotado promete una jornada con lluvias importantes. Lo mismo se calcula en la Amazonía, donde los pronósticos anuncian lluvias generales durante la noche y la madrugada. Finalmente, el cielo encapotado de la capital podría activar algunas lluvias en la ciudad y en zonas de la sabana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas en el río Sumapaz y sus afluentes, principalmente en Río Subía. Se recomienda especial atención por desbordamiento del río Ariari y el río Guéjá. Alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en algunas zonas del departamento de La Guajira. Máxima alerta en Santander, Meta, Cundinamarca, Chocó y Antioquia por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables. Por último, se recomienda atención al tiempo lluvioso en el occidente y centro del mar Caribe y en el océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.